Hasta a nivel nacional hacer una reflexión de nuestra dirigencia nacional, de nuestro Comité Ejecutivo Nacional y creo que tenemos que elegir un buen dirigente nacional que pueda renovar en cada uno de los comités estatales del país y poder llevar otra vez esa chispa que tenía Acción Nacional hace muchos años, a poder mover almas como lo hacíamos anteriormente. Aquí en la dirigencia estatal, muy contentos con el trabajo de Javier Luevano, creo que el apoyo incondicional si se renueva, si Javier se vuelve a postular, obviamente lo vamos a apoyar y creo que estamos trabajando intensamente en Abascalientes, somos un ejemplo nacional y creo que ese ejemplo se debe de vivir en otros estados, no realmente a veces vemos como el panismo en otros estados, pues ya somos 3ª, 4ª fuerza política y en otros estados decimos al registro, creo que debemos de renovarnos, a nivel nacional la dirigencia nacional tiene que tiene que hacer un trabajo, primero tener un dirigente nacional que tenga la capacidad de poder mover y que tenga la capacidad de poder tener un trabajo en cada uno de los estados y que pueda mover a esos panistas y volver a sacar esa chispa que tenemos. Hablarle a los jóvenes, hablarle a las mujeres, hablarle a la gente y que decirles a todos esos estados, a todos esos panistas de esos estados que tienen que trabajar muy duro y que no se desanimen, ¿no? El pan fue muchos años en su posición y siempre estuvimos ahí presentes y creo que tenemos que seguir trabajando para lograr el fin del partido, ¿no? El pan no es un partido reventador, claro que no, el pan va a seguir luchando por muchos años más, ¿no? Y ahí sí hay estados como Aguascalientes donde seguimos trabajando fuertemente y que tenemos una buena presencia.